Gracias, Señor, por hacerme sentir su voz. Brotó la voz en la eternidad. Es, Padre, tu Hijo hecho carne. A quien mandaste se escuche y ame. Chazol, perdón, da y amistad. Ella es su paternal caricia, mientras el alma en paz está. La siento como amenazante estrueno cuando la pasión se hace desempestada. Eran su voz las piedras del camino. Con penas o fracasos, quería ser mi guía. Las críticas me adversían de un falaz destino. Y yo, sordo y distraído, Señor, no se oía. Su voz se disfrazaba de rosas o de lirio, gozándome su delicadeza y su bondad. O tomaba el tono tembloroso de un niño al suplicarme cernura y caridad. Sígueme, sígueme insistía, cuando con Pedro cobarde se negaba. O como Tomás, incrédulo, dudaba. O con Saulo, con crueldad, se perseguía. Así su voz, amada, marcó mi historia. Dios, mis trabajos y mis días, fue mi fuerza y mi alegría. Esa hora suave eco en mi memoria. Y cuando llegue la hora de la muerte, escucha, buen Señor, mi humilde anhelo. Hoy hay otra amada voz. Ven, sígueme, y me ilumbre así la felicidad del cielo. Gracias, Señor, por tu voz. Mi labio te responde. Maranazá. 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 Maranazá.